Oremos con la lección divina hoy jueves 10 de agosto de 2023. En este día celebramos la fiesta de San Lorenzo de Acono y Mártir. Estamos en la semana decimoctava del tiempo ordinario, segunda semana de salterio. Hagamos oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versos del 24 al 26. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Reflexión. El pasaje de hoy contiene palabras solemnes y cruciales sobre el modo en que la misión de Jesús y la de sus discípulos produce mucho fruto. Pero esta declaración solemne y central de Jesús dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Está incluida en el contexto donde se narra el encuentro de Jesús como Mesías con Israel y el rechazo de su propuesta mesiánica por parte de éste. ¿Cuáles son los temas principales que describen el mesianismo de Jesús? Los judíos esperaban un Mesías bajo la apariencia de un rey poderoso que continuaría el estilo real de David y restituiría a Israel su pasado glorioso. Sin embargo, Jesús pone en el centro de su mesianismo la adonación de su vida y la posibilidad dada al hombre de poder aceptar ese proyecto de Dios sobre la misma. Y la historia de una semilla Jesús presenta con una parábola mini miniatura la donación de su vida característica crucial de su mesianismo. El acontecimiento central y decisivo de su vida lo describe recurriendo al ambiente del cual toma las imágenes con el fin de que sus palabras resulten interesantes y próximas a todos. Se trata de la historia de una semilla, una pequeña parábola para comunicarse con la gente de manera sencilla, transparente. La semilla empieza su camino, su itinerario en los oscuros meandros de la tierra donde se ahoga y se pudre, pero en primavera se convierte en un tallo verde y en verano en una espiga repleta de granos. La parábola tiene dos puntos principales, producir mucho fruto y encontrar la vida eterna. Los primeros padres de la iglesia han visto en la semilla que se hunde en la oscuridad de la tierra una alusión a la encarnación del Hijo de Dios. Parecería que la fuerza vital de la semilla está destinada a perderse en la tierra, ya que la semilla se pudre y muere. Más sea aquí, después, la sorpresa de la naturaleza cuando se doran las espigas en el verano, se revela el secreto profundo de aquella muerte. Jesús sabe que la muerte está a punto de cernerse sobre su persona, pero sin embargo no la ve como una bestia feroz que devora. Es verdad que ella tiene características de tinieblas y del desgarramiento, pero Jesús posee la fuerza secreta propia del parto, un misterio de fecundidad y de vida. A la luz de esta visión se comprende otra expresión de Jesús, el que ama su vida la perderá y el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que considera propia su vida como una posición fría, vivida en el propio egoísmo, es como una semilla cerrada en sí misma y sin perspectiva de vida. Sin embargo, dice el que odia su vida, expresión muy incisiva para indicar la renuncia que debe realizarse únicamente a sí mismo. Descentra, como que saca del eje que mantiene el sentido de la existencia hacia la donación de los demás. Solo así se vuelve creativa la vida y pasa a ser fuente de paz, de felicidad y de vida. Es la realidad de la semilla que germina, pero podemos extraer de la mini parábola otra riqueza, la dimensión pascual. Jesús es consciente de que para conducir la humanidad a la meta de la vida divina, él debe pasar por la vía estrecha de la muerte en la cruz. El discípulo que sigue la estela de esta vida afronta su hora, la hora de la muerte, con la seguridad de que ésta lo introducirá en la vida eterna. Es decir, a la comunión con Dios. En síntesis, la historia de la semilla es morir para multiplicarse. Su función es hacer un servicio a la vida. El anonadamiento de Jesús es comparable a la semilla de vida sepultada en la tierra. En la vida de Jesús, amar es servir y servir es perderse en la vida de los demás. Morir a sí mismo para dar vida. Jesús, mientras se aproxima a su hora, el momento decisivo de su misión, promete a los suyos la seguridad de una consolación y de una alegría sin fin, aunque vaya acompañada de todo tipo de perturbación. Él pone el ejemplo de la semilla que se ha de podrir y el de la mujer que ha de parir con dolor. Esto ha elegido Cristo, la cruz para él y para los suyos. El que quiera ser discípulo mío, dice Jesús, está llamado a compartir su propio itinerario. Él habló siempre con radicalidad a sus discípulos. El que quiera salvar su propia vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Para la reflexión personal, ¿es tu vida expresión de la donación de ti mismo? ¿Eres una semilla de amor que produce amor? ¿Eres consciente de que para ser semilla de alegría, la alegría de los tricales es necesario el momento de la siembra? ¿Crees poder decir que has elegido seguir al Señor y después no abras a la cruz con él, con amor? Cuando en ti se desencadena la lucha entre sí y el no, entre el valor y la duda, entre la fe y la incredulidad, entre el amor y el egoísmo, ¿te sientes turbado pensando que estas tentaciones no son propias del que sigue a Jesús? Oremos con el Salmo 112, 5, 6. Feliz el hombre que se apiada y presta y arregla rectamente sus asuntos, nunca verá su existencia amenazada. El justo dejará un recuerdo estable. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!